Bueno, no es la primera vez que simulan un allanamiento y simulan ser policías, pero en realidad, Mauro, son ladrones. Exactamente. Varios videos que registran lo que pasaba en José C. Paz. Mire, de esta manera, toda la operatoria, toda, completa, la cantidad de falsos policías que participan de este despliegue, los vas a ver en la calle, adentro del patio, en la casa. Para como las víctimas tienen un montón de cámaras que registran toda la secuencia. Vestidos como si fuesen policías. Chomba, gorra. Único raro, te diría, son los bermudas, ¿no? Si uno tuviese que mirar la película hoy, más tranquilo, las víctimas no se dan cuenta. Y empieza una pesadilla acá adentro, eterna. Donde los van paseando por toda la casa. Y los van verdugueando, tapan todo. Los mismos chorros empiezan a darse cuenta. Acá hay cámara, mira, dedito. Ah, mira, hay una cámara ahí. Lo decíamos hace poco con Matías Castelli, que de hecho fue temprano ahí. Decíamos que los chorros ya desafían todo. No es que empiezan a dudar por la cámara de seguridad. Intimidan, exigen, le pide el DVR. Van apretando a la mujer, al hombre. Eterno, una pesadilla. Digo esto de la cámara, no, no disuade, claramente. Porque están ahí. Saben que están siendo grabados. Por más que en algún momento lo que tratan es de que las víctimas borren o entreguen el DVR, saben que están siendo monitoreados y grabados. El escape, uno. Cargados con todo, es impresionante. Dos. De todo se llevan, ¿eh? Prácticamente una mudanza. Y las víctimas con los precintos colocan una imagen de terror. Él en las piernas y ella en las manos. Todo esto quedó registrado. Como les decía, Matías Castelli está desde muy temprano en el lugar. Tiene todos los detalles. Creo que pudo hablar con las víctimas. Tiene algún tipo de relato que nosotros no tenemos. Por eso siempre él, desde el lugar, lo va aportando. El detalle exacto de que Calvario vivieron más allá de las imágenes que vemos. ¿Qué pasó adentro? El detalle. Mati, buen día. Buen día, Mauro. Buen día a todo el equipo. Tenían chalecos. Tenían escudo. Tenían gorras. Tenían unos papeles que simulaban ser de un asanamiento judicial. Pero claro, como vos bien describías, no se trataba de policías. Eran delincuentes, entre comillas, muy profesionales. Que aprovechando esa simulación, recorrieron el barrio. Aprovecharon para ver con claridad, ante la indiferencia de los vecinos que pensaron que eran policías, que este portón estaba un poco corrido. Y ahí aprovecharon para todo este engaño. Dos robos o dos delitos en uno. Por una parte, el robo en sí, lo más grave para esta familia. Y por otro, el acto de defraudación, de simular ser policía, que también es un delito grave. Utilizar su ropa de manera fraudulenta. Llegaron aquí, encontraron a los hijos de este matrimonio. Y en un primer momento, Violeta, le dijeron, vos estás involucrado en tal delito. Por eso venimos a este asanamiento judicial. Mirá vos. Sí, eso es lo que me contaron, ¿no? Le contaron a mi yerno. Le decían, ¿no? Que vengo por un allanamiento, que están metiendo en tantas cosas. Claro, porque con eso lo confundieron. Nosotros vemos por imágenes, como las cámaras que tienen ustedes. Como que se quedan, claro. Muchos asaltos con violencia. Pero en este caso, no. Les hicieron el cuento del tío policial. Sí, así es. Les hicieron el cuento del tío, para que entren así fácilmente. Para que los chicos se abrumen, ¿no? Se aturdan, y bueno. ¿De qué lo acusaban a tu yerno? De una estafa, supuestamente. Todo un invento, claro, está para distraerlos, para desorientarlos. Claro, así le decían, es estafado. Pero tenían el teléfono, decían que hablaban con otra persona, y que busquen ahí, en mi habitación mía. Decían que tenían apoyo como para venir acá con más policía y demás, en el marco de este allanamiento. Todo un delirio, bueno, para poder robar. Claro, eso sí, para poder robar, ¿no? Para eso entraron. Bueno, a mis hijos les ataron de pies y manos con esos precintos, ¿no? Con precintos, también simulando ser policías. Muchísimas gracias por tu testimonio. Pobre Violeta, estaba en su trabajo, la llamaron, y pudo ver esa misma por las cámaras todo este proceder. Otra vez un delito muy grave, delincuentes, haciendo robos muy graves, haciéndose pasar por policías. Gracias, Matías. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!